Recorridos nocturnos Hay creencias de que hay lugares en los que se conserva la energía, y si esta no se mueve, puede manifestarse de alguna manera. Siendo honesto, no me sorprende la historia que les contaré, debido a que el lugar donde se llevaron a cabo todos los sucesos, ya no hace la habitual descarga de energía que se hacía con los años pasados. En Tlaquepaque, Jalisco, existe un lugar llamado Centro Cultural El Refugio, en el cual, antes de la pandemia, se realizaban recorridos nocturnos, en los que se llevaba al espectador acompañados de un guía por los pasillos de todo el edificio, recorriendo los patios, cuartos, y para culminar, en el teatro, donde se representan las historias de cuando eran osocomio. Más aún, lo que quiero contarles es una historia que llegó a mí hace algunos días, al encontrarme con una vieja amistad que trabajó como guardia de seguridad en el refugio. Mi amigo, a quien llamaré Julio, comenzó a laborar en este lugar un poco antes de que comenzara el confinamiento por la pandemia. Sin embargo, con el pasar de los días y conforme la situación se intensificaba, se llegó a la decisión de suspender de forma indefinida los recorridos nocturnos. De este modo, ya después de la una o las dos de la madrugada, dentro del refugio había un absoluto silencio. A Julio le tocaba siempre trabajar en el turno nocturno, junto con dos guardias quienes se organizaban para que el trabajo fluyera y este no fuera tan pesado. Entre los tres se rolaban las rondas para echar un vistazo en los pasillos y cuartos. Sin embargo, un día, redujeron la plantilla nocturna para disminuir contacto entre compañeros de trabajo, quedando solo dos guardias en diferente zona. No había mucho problema, pues entre los dos podían realizar las actividades que hacían los tres. Pero las cosas se complicaron cuando el compañero de Julio se enfermó y ya no pudo asistir. De este modo, se quedó Julio solo en la noche. Tomó la decisión de alterar un poco sus actividades. Las rondas se limitarían a ciertas horas y hasta ciertos puntos, pues él mismo comentaba que le tenía bastante respeto a ese lugar como para perturbarlo con su presencia, ya que cada noche una intensa energía pesada se percibía en el ambiente. La base principal donde Julio tenía que estar era en la puerta de entrada. Allí tenía su escritorio de madera, en el que se recibía las visitas o al personal que trabajaba en las oficinas internas. Ya pasaba de la medianoche. Miró su reloj y eran como las doce con cinco minutos. Por fuera solo se escuchaba a la gente que salía de las dos pizzerías que se encuentran justo al frente, cuando de repente todo quedó en total silencio. Para él fue desconcertante que, de un instante a otro, todo quedara callado. Dejó de hacer lo que estaba haciendo, pues comenzó a sentirse algo incómodo. Se movió del lugar para que le diera un poco más de aire fresco. Y justo cuando estaba caminando a un lado del cancel, alcanzó a notar cómo una monja se alejaba lentamente para perderse en el patio continuo. Julio ya había escuchado de apariciones por parte de otros compañeros, pero no se esperaba que esto le pasara tan pronto a él. Se había quedado helado. No movió ningún músculo tratando de asimilar lo que había visto. Pensó que lo mejor sería ir a ver, pues lo que menos quería es que alguien se hubiera logrado colar por la puerta lateral. Antes ya le había pasado que se colaba gente por la noche y tenía que correrlos. Tomó su linterna, quitó el seguro del cancel para ingresar al patio continuo y después cerró la puerta por si alguien se le escabullía. A Julio nunca le había gustado hacer rondas nocturnas en el refugio, debido a que tenía que revisar que cada oficina o cubículo estuvieran bien cerrados y aún así al usar para mirar en su interior. Para ser más precisos, lo que tenía que hacer era acercarse a la puerta, sacudirlo un poco intentando abrirla, la cual no tenía que abrirse, pues la indicación para todos los oficinistas era cerrar con llave antes de retirarse. Y si estaba cerrada, revisar con la linterna que no hubiera nadie por dentro o en su defecto algo encendido. Todo parecía estar tranquilo, pues sacudía las puertas y éstas se encontraban cerradas, pero cuando llegó a la mitad del patio, una de las puertas que ya había sido revisada se abrió por sí sola. Julio me comenta que el sonido de aquella puerta de madera le erizó los vellos de la nuca. Fue una sensación horrible. Julio se acercó lentamente solo para notar que no había nadie. Tardó un rato revisando por fuera con la linterna y cuando por fin agarró confianza al asegurarse que no había nada de qué preocuparse, se acercó a cerrar la puerta y al hacerlo, por el reflejo de una de las ventanitas de la puerta, pudo ver que detrás suyo se encontraba la misma monja. Rápidamente, Julio se dio la vuelta con el corazón alterado, pero no vio a nadie ahí. Él estaba seguro que había visto la túnica blanca de la monja y el rostro de ella que le observaba. Se encontraba bastante alterado, que sin dudarlo, se encaminó a la puerta del cancel para regresar a su puesto, pero cuando ya estaba por abrir, escuchó un fuerte ruido que provenía del otro lado del jardín. El ruido era muy similar al que uno hace cuando deja caer una caja pesada, y sin duda había provenido dentro del refugio. Julio sabía muy bien que tenía que ir a revisar, pues era su obligación. Por dentro solo se repetía a sí mismo que solo se asomaría y se aseguraría que todo estuviera en orden. Quizás solo se trataba de algo que se había caído con el viento. Llegó a un pasillo angosto, el cual era muy parecido a un pequeño túnel, y en él, desafortunadamente, la luz no enciende. Cada paso que daba le inquietaba bastante. Solo quería asomarse al jardín para verificar que no hubiera nada extraño. Al hacerlo, no encontró nada, así que prosiguió buscando a su alrededor. Todo estaba muy silencioso, y por ello se sintió más tranquilo. Cuando estuvo a punto de retirarse, escuchó un ruido a varios metros de él. En plena oscuridad alcanzó a divisar algo que se movía lentamente, pero no era muy claro, así que tomó la linterna para alumbrar, y fue cuando las vio. Había una monja que empujaba una silla de ruedas lentamente, y sentada sobre la silla, una mujer de cabello largo y negro que le cubría el rostro. Julio quería correr, pero, si lo hacía, era necesario caminar hasta el otro pasillo que se encontraba detrás de ellas. No pudo aguantar más, así que se apresuró para llegar del otro lado del pasillo y no toparse con la monja. Mientras se acercaba, se podía escuchar cómo la monja le hablaba en voz tenue a su enfermita, y que cuando tuvo que pasar detrás de ellas, se quedaron en total silencio y sin moverse. Pensó que lo habían escuchado caminar, y temía que la monja se le fuera encima. Cerró la puerta detrás suyo y sintió un gran alivio por ya no estar allí. Sin embargo, ahora se encontraba al otro extremo del refugio, solo tenía que seguir caminando recto para llegar a la estación de vigilancia. Cuando escuchó de repente el murmullo de mucha gente. Esto lo tranquilizó, pues se trataba de las personas en el exterior. Se sentía aliviado porque pensó que por fin todo había terminado, pero en un par de segundos, al escuchar con más detenimiento, se dio cuenta que lo que escuchaba eran rezos, y estos provenían de la sala principal, aquella en la que antes se recibía a los enfermos para ser tratados. Caminó hasta llegar a la puerta. Allí estaba un grupo de monjas de blanco hincadas frente a quien parecía ser un padre con sotana oscura, quien presidía una pequeña ceremonia. Aquella escena fue demasiado para Julio, que, de forma inevitable, se le salió un sollozo muy leve, y todas las monjas voltearon hacia él. Observó la mirada de cada una de ellas. Sus ojos estaban completamente rojos y brillaban en la oscuridad de aquella sala. En ese momento, Julio perdió el conocimiento y despertó poco antes de que amaneciera. Todo estaba en absoluto silencio. Rápidamente tomó sus cosas y se largó del lugar. Esa misma mañana, Julio se presentó para explicar por qué no lo habían encontrado desde temprano. Su jefe no se había sorprendido. Él le platicó algo más al respecto de lo que había vivido. Se dice que hace mucho tiempo se enlistó una nueva monja al refugio. Tenía una forma particular de cuidar a los enfermos. La última vez que se supo de ella fue que se le apareció a un doctor que venía seguido en las tardes. Pero un día se quedó dormido en su oficina y cuando abrió los ojos, frente a él se encontraba la monja quien lo observaba en silencio, para después solo desaparecer. Ese mismo día, el doctor pidió que lo cambiaran a otro lugar. Compañeros que han salido tarde de trabajar, mencionan que la han visto pasear por los pasillos. Se cree que algo le pasó, pues cuando hubo el cambio del nosocomio a otra zona, todas las monjas salieron, menos ella. No se encontraba registro de ella, pero sí había comentarios por parte de las demás monjas y doctores de que sí la habían visto trabajar en ese lugar. Aún así, a pesar de que se trató de convencer a Julio para que no renunciara y que le darían un compañero más en la noche, Julio no quiso esperar más y renunció al trabajo. Hasta donde yo sé y por qué he pasado frente al centro cultural el refugio por las noches, ya no hay ningún guardia que cuide. Uno puede pasar y mirar por las ventanas y sentir una extraña sensación mística. Hoy en día, Julio ya no trabaja más como guardia de seguridad nocturno. Por aquello que vivió en ese entonces, padece de una enfermedad del corazón. Quizás no le hicieron daño físicamente a aquellos espíritus, pero el susto que se llevó en ese momento se quedó en él hasta el presente. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por lengua de brujo.